La verdad, primero pensaba que realmente el simulador no iba a ser como tan cercano a lo que es la realidad de hacer la ecografía, pues pensaba que, pero la verdad pues de la fuja experiencia que tengo pues como en el corazón con la paciente, realmente me parece preciso, de hecho pues como le indica uno hacer los cortes, los movimientos me parece muy preciso, y este ejercicio puntualmente me parece súper importante porque realmente uno muchas veces cuando uno no entiende los movimientos que está haciendo, entonces este ejercicio realmente como que te hace orientar en la espacialidad de cuáles son los movimientos para poder encontrar adecuadamente la imagen que necesito. Excelente, ¿te gustó la experiencia entonces? Sí, mucho, ya tengo muchas ganas de seguirlo haciendo para la próxima práctica ya, estoy segura que si lo hago voy a meter mucho la diferencia. Genial, bueno, muchas gracias.